¡Pregúntame! ¡Grabando! El sector gastronómico se ha visto afectado de una manera muy fuerte. Ha sido muy duro. Es una pandemia mundial que nadie se esperaba. Y espero que antes de que termine el 2021, no cierren más restaurantes. ¿Cómo me he reinventado? Me he reinventado de muchas formas, en realidad. Es como hacer todo a la vez para poder llegar al mes. Nunca me imaginé que iba a hacer un delivery o reparto, como le decimos. Así que ahora hacemos delivery, recojo. Ya estamos haciendo atención en mesa. Incluso estamos haciendo clases por Zoom. Así que hay que seguir viendo y seguir pensando qué más. Saga Perú fue una etapa muy bonita. Fue un reto llegar a cada país, descubrir qué insumos utilizan tradicionalmente. Y ver qué similitudes habían con los nuestros para poder hacer un plato más tradicional y más peruano. Hoy, en la gran despensa, también es un reto grande el que nos hemos puesto. Porque vamos a apoyar a visibilizar a nuestros productores. Vamos a visibilizar los nuevos restaurantes y, por qué no, los que ya existen. El reto de la gran despensa es que nos va a llegar a mí y a otro cocinero una misma caja a la vez, con productos y con insumos de productores. Y tenemos que, en el momento, inventarnos, usar toda la creatividad posible y preparar un plato. Y, obviamente, van a salir dos preparaciones totalmente distintas, pero con los mismos insumos. Con los productores es la parte inicial de la cadena. Con ellos empieza. Sin insumos no existiríamos. No existiría la gastronomía. Nosotros somos simplemente un intermediario. Nosotros nada más preparamos platos. Podemos ser creativos y tener restaurantes. Pero sin el insumo no somos nada. Así que tenemos que ponerlos en valor, mostrarlos. Y esta es una gran oportunidad para hacerlo. Este es el momento, ahora más que nunca, de pensar en comunidad, trabajar en comunidad y hacer lo posible por apoyarnos los unos a los otros. Es momento de compartir, no de competir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!